Música Entonces, ¿qué es lo que hacía falta para que la semilla germine? Me lo olvidé ¿Te olvidé? ¿Necesitas algo? Estoy bien, déjame sola La película se trata de... es una nena en una escuela rural en la montaña y es una nena que, hija de madre soltera, no conoce a su padre y tiene... está en plena... empieza la adolescencia y necesita conocerlo y es la búsqueda de ese padre es básicamente como en el momento del comienzo de la adolescencia necesita sí o sí saber de dónde viene y es la búsqueda de ese origen, es la búsqueda de ese padre que no conoce en los cortos que hice y demás tiene mucho que ver, en realidad, con la relación padres e hijos, ¿no? La búsqueda del origen surgió, digamos, hablando... era más con el conflicto al principio era más con el conflicto con la madre, en la escuela y eso y después nos dimos cuenta que con Gonzalo, con quien la escribí que la búsqueda del origen era mucho más potente y mucho más interesante de contar y no había con qué darle, digamos y bueno, por eso decidí en esta película que fue una película súper espontánea, digamos yo estaba esperando para filmar otra hacía mucho tiempo y decidí salir a filmar esto de manera bastante independiente porque estaba bastante cansado de esperar por otros proyectos y fue una cosa muy, muy, muy espontánea y bastante independiente Yo soy cordobés, vivo en Buenos Aires hace un tiempo, pero soy de Córdoba La película está filmada en las altas cumbres y en la base del Cerro Champaquí en realidad no la base exacta del Cerro Champaquí sino en una escuela cercana que se llama Seferino Namuncurá Decidí hacerla ahí porque yo en toda mi época de la adolescencia iba mucho a la montaña, a esa parte, en realidad, al Cerro Champaquí y la verdad que es un espacio que me parece que la Pampa de Achala de Córdoba que tiene una potencia visual y hay algo ahí que a mí siempre me gustó y me interesó y la verdad que cuando supe que no iba a poder filmar este otro proyecto me fui a instalar ahí a un refugio de montaña a ver qué hacía y decidí filmar una cosa muy simple que es esta película y está ubicada ahí, creo que por eso, por la potencia visual que tiene y porque tiene también un sentido emocional para mí ese lugar, digamos y lo sentí que podía funcionar La verdad que es un honor, estamos muy contentos San Sebastián nos encanta aparte, es muy lindo y es un privilegio sentir que podemos estar acá y la verdad que nada, agradecimiento puro y tratar de disfrutar y de pasarla bien y que la película sea vista por la mayor cantidad de gente posible